Buenas, buenas amigos, buenas, una vez más, aquí estamos. Este, en esta ocasión, voy a enseñarles qué hacer cuando una balata está cristalizada. Por ejemplo, a veces nosotros compramos nuestros discos, nuestras balatas para nuestro carro, y qué es lo que pasa, que a los dos, tres meses, empezamos a oír que rechinan los frenos otra vez, y decimos, pero es que yo le acabo de poner los frenos apenas hace tres meses, ¿Por qué están rechinando? Están rechinando porque sus balatas están cristalizadas. Usted quita la balata y usted se da cuenta que la balata tiene toda la carne, mire, toda, está entera la balata, pero, oh, la balata está rechinando, ¿por qué? Mírela, mírela bien, está cristalizada. Si ve que lisa está, ok, entonces, ¿cómo arreglar yo este problema? Muy bien, quite las balatas, y luego agarre un pedazo de lija, y empiece a lijarle. Líjele, y usted, va a empezar a mirar usted que en la balata se le empieza a quitar lo cristalizado, lo lisito, y le sigue lijando usted. Mire, ya se empieza a sentir como rasposito la balata, acá no, acá se siente bien finito. Entonces, usted va a lijarle, si se fija la diferencia, ve cómo cambió esta a esta, entonces, hágale lo mismo a esta, hay que lijar la balata, ok, hay que lijarle. Entonces, ahora vamos a lijar el otro, el otro lado. Yo espero, amigos, que, yo espero que a ustedes toda la información que yo les pongo aquí les sirva. En verdad, para mí es un placer ayudarles, es un placer enseñarles, ok, mire, mire cómo está quedando la balata, mire, y le voy a acercar para que usted pueda ver bien cómo está quedando la balata, ok, le voy a acercar la cámara para que usted vea. Mire nomás, permítame, por favor, permítame. Mire, la diferencia de la balata, mire esta, mire esta cómo está bien lisita, es que está cristalizada. Entonces, estas balatas, las voy a tallar bien talladitas con la lija, y van a quedar como nuevas otra vez. Se cristalizan. Miren, mire esta cómo está quedando, está quedando como tiene que estar. Líjele bien lijadito. Bien lijada. Y la balata, mire, queda como nueva. Usted va a empezar a sentir aquí como medio rasposito aquí, otra vez. Va a poner usted las balatas en su carro, y al carro se le va a quitar el ruido. Así que, amigos, así es como se le quita lo cristalizado a una balata. No tienes que ir a comprar balatas nuevas. Mira, la balata está buena, está entera. Se cristalizó. Luego, voy a poner un video, el por qué se cristalizan las balatas. Amigos, todo lo que ponemos en este canal, es con el fin de ayudarles. Con el fin de ahorrarles dinero, para que se ahorren dinero ustedes. Pásenla bien. Gracias por suscribirse. Por apoyar este canal. Por habernos dado el apoyo. Gracias. Así que, suscríbanse. Para que los videos nuevos que estamos poniendo, les lleguen. No se les olvide darnos un like. Y siempre estamos aquí, recibiendo nuevos suscriptores. Muchas gracias por el apoyo. Ya tenemos, vamos para dos millones de vistas. Tenemos más de cuatro mil suscriptores. Entonces, les agradecemos mucho por todo, en verdad. Y esperamos que toda esta información les sirva. Cuídense y hasta pronto.